Cronómetro en cero, ya estamos viviendo, ya estamos compartiendo con todos ustedes, River Central. ¡Y a... ¡Gol! ¡Gol García! ¡Gol! 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 De Central, en su vida va a olvidar esta tarde, señoras y señores, el pibe García que entró por el Kiri González, dice que el Central le está ganando a River por 1 a 0. Y la jugada la armó casi todo a Díaz, que fue peleando, que fue luchando, hasta que el último remate lo consigue precisamente García, para poner la pelota junto al palo derecho de Carrizo, una pelota que se desvía en el defensor de River que va abajo, y le hace mucho más difícil entonces la tarea al arquero, casi imposible como se ve, ¿no? Pero decíamos, River no se sabe a qué juega, no se sabe exactamente a qué juega. Buena notte. Es el que ingresa por Rolando Zárate. Aquí está el colombiano Falcao. ¡Hola, Tigre! Ingresa por Sixto Peralta. Colombiano, ¿podrás cambiar la historia? Colombiano, ¿tendrás otra vez una tarde soñada? Falcao. Si la cambia es gol de Díaz. ¡Y a... ¡Gol! 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 De Central, señoras y señores, y la cambia hasta Díaz. Damián Díaz. Dice que Central, en el momento menos pensado, le marca el segundo gol a River. Ahora, Central 2, River 0. Bueno, esta imagen de cómo se puede llegar al gol. Un jugador marcado por 3 o 4 de River, otro absolutamente solo, a quien no marca nadie. Miren ustedes, toda la defensa corrida para un costado. Un arquero que va a tapar y se queda. Y una concreción del segundo gol de Central, que va a obligar aún más a River, que salió desesperado. Pero lo que no entiende es que siempre tiene que quedar bien organizado en defensa, porque si no, no tiene sentido. Hubo una nota. Un jugador que lo marcaba, que era Farías. La quiso sacar el pudo de Papa. Se mira el descuento. ¡Gol! 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 De River. El otro día la levantada, la empezó un gol de Ríos. Señoras y señoras, River cree también en que puede dar la vuelta. Ahora, están dos a uno y falta una eternidad. El arquero queda descolocado, porque la pelota pega en su compañero y se desvía. Él había ido a cubrir detrás de Papa. Cuando la pelota pega en Papa, él ya se había jugado. Entonces le quedó justo para que Ríos pudiera enganchar y ponerla sobre el otro lado. I. Buena notte. Buena notte. Buena notte. Buena notte. ¡Uuuu! ¡Buenanotte! ¡Dolasha! ¡Gol! 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 ¡De River! Con todos ustedes, Elenar. Perdón, el gigante Buenanote para River 2, Central 2. Fue de lo mejor. Fue realmente un ingreso que lo transformó a River, ¿no? Lo veníamos diciendo, qué bien juega este chico con la ventaja física que está dando pero con la confianza que se tiene. Enganchó, podía haber pasado la pelota podía haber tirado un centro de la cantidad de centros que tiró River y sin embargo optó por el remate y la clavó en un ángulo. ¡Qué golazo, ¿no? ¡La tiene para acá! ¡Esto vale para ganarlo, para ganarlo, para ganarlo, para ganarlo! ¡Gol! ¡Gol de gol! ¡Gol! De Rosario Central, de un lateral. La fue a pelear a Raldes. Le quedó la pelota para Díaz. Le va a quedar el rebote para Raldes. Así define perfectamente habilitado el boliviano Raldes. Y sobre la hora, en un partido inolvidable, con un final electrizante. Señoras y señores, el gigante es de Arroyito. Lo gana Central, lo gana Raldes. Señores, cuando estamos en tiempo cumplido, River pierde 3 a 2. Una victoria que vale más que 3 puntos para el conjunto de Rosario. Se viene a Belaira. Falcao, y esto vale... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! El colombiano Falcao, el otro día fue el héroe de la noche, hoy es el héroe de la tarde. Entró Castellano. Hablar con el árbitro Lunati, enojadísimo. Señoras y señores, así termina este partido. Con un final increíble. Otra vez de película. La matiné esta vez fue otra vez para Falcao. Señoras y señores, River 3, Central 3, en un partido inolvidable. Va a venir el centro para Falcao, y como el otro día, como el otro día contra Botafogo, salta Falcao, y de cabeza, de esta forma, termina empatando el partido. En un inolvidable encuentro. River y Central igualaron 3 a 3 aquí en la cancha de River. ¡Gol de River!